El crecimiento en enero de 4-6 y estamos esperando otro crecimiento mayor ahora en febrero. El gobernador del Banco Central destacó el crecimiento que experimentó el país durante el mes de enero como muestra de la potencialidad económica. Héctor Valdés Alviso, Estiba con comportamiento similar se mantendrá durante todo el año superando así las proyecciones de la entidad para este 2024. Nosotros creemos que va a ser superior. Superior. Señor, ¿cuánto crecerá este año, estiman ustedes? Por encima del crecimiento potencial, entre 5 y 5.5. Este lunes el Banco Central inició la décima semana económica y financiera en la que presentó los resultados de la encuesta nacional de inclusión y educación financiera donde se destaca el crecimiento de la tenencia de productos financieros. Valdés Alviso destacó que durante el último año casi 500 mil dominicanos fueron incorporados al sistema financiero. Lo que supone un avance significativo en materia de inclusión financiera. Esto es consistente con el crecimiento de los activos del sistema financiero dominicano en un 17% anual a febrero de 2024. Es decir, más de 500 mil millones de pesos dominicanos. En cuanto al aporte de actividades como la semana económica y financiera, el gobernador señaló que un elemento muy significativo para destacar es que el 19.4% de los participantes motivados por lo aprendido en estas charlas y programas de educación procedieron a abrir una cuenta en instituciones financieras, marcando un paso importante hacia su inclusión en el sistema financiero formal. Margaret Ramírez, RNN